Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Tipo de procesador Ninguno número de procesadores Un tipo de memoria del ordenador DDR3 Estran capacidad del disco duro 3000 GB Descripción del disco duro HD de interfaz del disco duro USB 3.0 Velocidad de rotación del disco duro 5400 Número de puertos USB 2.0 Una potencia eléctrica Un plataforma de hardware PC sistema operativo No pilas incluidas No peso del producto 230 gramos Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.